¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Hillary y estamos en el primer día de clases. Elizabeth, dime, ¿cuáles son tus metas para este regreso a clase? Este, primero, hacer más amigos y empezar a irme a mejorar mucho más en mis notas, aunque ya sea buena. ¿Cómo te llamas? Yeshua. ¿Qué salón eres? Primer grado. ¿Cómo te sientes a este regreso a clase? Muy bien. Dime, ¿qué ha pasado? Que llegó Rafael y lo queríamos ver. Rafael, ¿cómo te sientes en tu primer día? Feliz, porque vuelvo a ver a mis compañeros. Contenta. ¿Su primer día? Tres añitos, recién. Dime, María Fernanda, te veo muy asustada. He dormido tarde. Dime, Gía, ¿a qué grado vas a pasar? A cuarto. ¿Cómo te sientes? A veces nerviosa y a veces un poco feliz. ¿Vas a ver a todos tus amigos antiguos? Creo que acabo de ver a uno que ha regresado ya de hace dos años. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. El profesor Darío está donciendo la primera formación del año escolar 2024. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. El polo es dentro del pantalón y la casaca cerrada. Gracias por ver el video.